Ha llegado el día y la hora. 29 de marzo de 2017 y la primera ministra británica ya ha firmado la carta en la que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Es decir, Reino Unido quiere volver a ser solo Reino Unido. Esta histórica y sobria imagen está llena de simbolismo. Sola, bajo el cuadro de Robert Walpole, considerado el primero en ocupar el cargo que hoy ostenta May. Una única bandera, la del Reino Unido, y con un reloj deseoso de marcar la hora en la que el Brexit sea un hecho. La carta con la rúbrica llegará a la una y media de la tarde a las manos del presidente del Consejo Europeo. A esa misma hora en la que la Premier dará un discurso en el Parlamento Británico para informar de que el proceso ha comenzado. Un proceso que arrancó con un referéndum en junio de 2016. El Reino Unido ha votado abandonar la Unión Europea. Decisión que supuso la marcha de David Cameron de Downing Street. Y que ahora se convierte en el punto final de 44 años de relaciones entre Londres y Bruselas. Queda una ardua tarea de negociaciones que llevarán entre 18 meses y dos años. Nosotros estamos listos para comenzar las negociaciones. Y la primera piedra en el camino será solventar los derechos de los ciudadanos europeos en territorio británico.